¡Tuturú! ¡Turú! 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 Estos cuatro amigos quieren ir de acampada. Necesitan llevarlo justo en las mochilas. Tienen que planificarse bien. La coordinación es la clave. Todos tienen un ordenador y utilizan el email para ponerse de acuerdo. Empiezan con un email, pero poco a poco se convierte en una avalancha. El email no es adecuado para coordinarse entre el grupo. Esto ya es obsoleto. ¡Uuuu! La información está acumulada en todas sus bandejas de entrada. ¡Esto no es coordinación! Empecemos de nuevo. Hay una forma mejor de hacerlo. Una página wiki. Utilizando una página wiki, el grupo puede coordinar mejor su viaje. ¡Esto es lo que se lleva! Casi todos los wikis funcionan igual. Permite cambiar fácilmente con un clic lo que aparece en la página web. Es tan fácil como borrar una palabra y volverla a escribir. Los botones son muy importantes. Hay dos que son fundamentales. Editar y salvar. Y siempre se utilizan a la vez. Vamos a verlos en acción. Aquí están nuestros cuatro amigos y esta es una página wiki. Como todas las páginas wiki, tiene un botón de editar. Todo lo que tienes que hacer es pinchar. Y la web se convierte en un documento listo para editar. Editar la página significa que puedes añadir, cambiar o borrar palabras. Como si estuvieras escribiendo una carta. Cuando ya esté listo, pincha salvar y... El documento se convierte en una página web otra vez y queda preparada para el próximo. Es fácil editar, escribir, salvar. Con este proceso el grupo puede coordinarse mucho más fácil. Vamos a aplicar esto a nuestros cuatro amigos que están organizando su acampada. Pilar se registra en una página wiki y crea una página web. Pincha en editar y... La página se convierte en un documento. Entonces crea dos listas. Lo que tenemos... Quizá. Lo que necesitamos. Winning. En la lista tenemos pone las cosas que ella llevará. En la lista necesitamos pone las cosas que se necesitarán. Cuando está lista, pincha salvar y... La lista ya es una web. Ahora es el turno de Álvaro. Que visita la página wiki, pincha editar y... Vuelve a tener el documento preparado para hacer cambios. Llevará agua y comida. Lo mueve de una lista a otra. También piensa que necesitarán una cuerda y un cuchillo. Cuando termina, pincha salvar y... La wiki está lista para Félix. Félix, pincha en editar y... Edita la página. Y apunta que necesitarán a la tienda. Salva la página y... La wiki está lista para Richard. Que pincha en editar y como siempre, se hace cargo de lo que falta, completando el proceso. El grupo ya tiene la lista preparada, sin mandar un email. ¡Eh! Espera, 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 falta algo. Necesitan un lugar para irse de acampada. La wiki también puede ayudar con esto. Álvaro visita la wiki y edita la página. Introduce la palabra lugares. Locations. La selecciona y pincha el botón hipervínculo. Link. Vincula lugares a una página nueva. Pincha salvar y... Richard visita la página y asocia el hipervínculo a una página de lugares para irse de acampada. Esta nueva página permite al grupo utilizar el mismo proceso de editar-salvar para coordinar el lugar. Este proceso puede repetirse una y otra vez. Y otra vez. Estos tres botones que se encuentran en cualquier wiki pueden hacer posible, desde organizar una acampada a crear la enciclopedia más grande del mundo. Si quieres, puedes crear tu wiki en estas direcciones. Y esto es un wiki.